¿Cuál número es? ¿Cuál número es? Quiero esta ciracha. Déjame ver esta ciracha. Mire. Mire. Vale. Para que cuelguen las pinches llaves. Allá, en la casa. Ah, pero nunca se las ponen. Para que llegue a la casa a ver si se las ponen. Déjame ver esta ciracha. Le voy a sacar una foto ¿Ya sacas una ya? ¿Ya sacas una ya? El video